El opositor Luis Fley afirma que la situación política ha dejado un país con la falta de normalidad. Esto se ve reflejado con la represión y asedio que a diario ha ido incrementando y aún más en los últimos días. La situación actual que estamos viviendo es el resultado de la conducción. Él es el único responsable de que el país está en un caos en lo político, en lo social y en lo económico y cada día se atresenta más. Aquí la solución son unas elecciones limpias, libres y transparentes, en la cual vemos que está haciendo ningún gesto que vaya encaminado a asegurar que los nicaragüenses vamos a tener un proceso electoral transparente de acuerdo a los parámetros internacionales. Estos últimos días sí se ha reseado más y hay más movimiento de la policía, más vigilancia sobre donde se están haciendo reuniones o la casa de los opositores. Y cosas que debiera ser al revés, debiéramos de ir creando un clima de paz, tranquilidad y de buena armonía para que tengamos un proceso electoral. Pero parece que piensa lo contrario, solo sembrando más terror y desconfianza. El asedio está parejo. Ley dijo que la solución a dicha crisis está en mano de las autoridades y el asedio se da por igual tanto en el campo como en la ciudad. Está ejerciendo más represión, más chantaje, más amenaza contra los dirigentes de la oposición y eso le daña más que a uno mismo porque se está demostrando ante el mundo que aquí no hay tolerancia, que los que actuamos dentro del marco jurídico, marco de la constitución y las leyes, pues no sirve para nada, pues porque siempre estamos recibiendo los hostigamientos y las amenazas. Noticias 12, Darlene Tellez.